¿Qué es el sistema? El sistema, como ustedes bien saben, ha sido colocado en una primera etapa hace muy poco tiempo y los resultados operativos de este dicho sistema ya están dando los resultados esperados. Se procedió a la detención de dos camiones que tenían pedido el secuestro de juzgados federales y la verdad que es una satisfacción y esto da muestra que el compromiso asumido por el doctor Alberto Rodríguez Sá cuando dijo que la seguridad era punto principal de su gestión, esta inversión tecnológica sigue marcando el camino que transita la provincia de San Luis en materia de seguridad. Es un sistema absolutamente innovador que es un atajo al futuro para la seguridad de todos los ciudadanos de San Luis y su implementación no termina con estos 16 pórticos que están colocados en 3 o 4 ciudades de la provincia de San Luis, sino que va a haber un plan de colocación de estos pórticos en absolutamente toda la provincia. Con lo cual los ciudadanos que vivimos en la provincia de San Luis vamos a estar mucho más protegidos. Primero porque vamos a detectar las personas que circulen en vehículos que no lo pueden hacer, que tengan pedido de secuestros, porque en toda la provincia de San Luis todos los pueblos, ya lo dijo él en la inauguración del pórtico en el acto que se celebró en Juana Coslay, todos los pórticos de todos los pueblos de la provincia de San Luis van a contar con este sistema, todas las rutas de la provincia de San Luis van a contar con este sistema. Por supuesto y una vez más, San Luis es la única provincia que posee esto y hay un dato que también no es menor, que es de fundamental relevancia, que es el hecho de que estos pórticos y el software de estos pórticos fueron desarrollados íntegramente en la provincia de San Luis. Un orgullo para todos los puntanos, estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, así que la verdad estamos, también ese es un motivo de inmenso orgullo para los puntanos de que tecnología de primer nivel en materia de seguridad sea realizada por mentes puntanas, por manos puntanas, por corazones puntanos, por cuerpos puntanos. La verdad también es de importancia total, porque nos permite muchísimas cosas. Primero desarrollar a los ciudadanos de San Luis y después bajar los costos de instalación de una manera exorbitante, que por supuesto que acá está el Ministro, están las personas que han desarrollado el software, que seguramente lo van a explicar mucho mejor que yo. Nosotros conseguimos el acceso a la base nacional, lo cual nos costó bastante, pero lo conseguimos. En este momento se está iniciando, pórtico por pórtico, el ingreso a esas claves. En el transcurso de la semana van a estar todos los que están colocados ya en relación a la dirección nacional, con la base a la dirección nacional de la propiedad del automotor. Si te digo qué pórtico es primero, estoy develando cuáles están funcionando y cuáles van a empezar a funcionar. Pasaron obviamente por alguno de los 16 pórticos y los pedidos de captura eran derivados de juzgados federales de otras circuncripciones, no de la provincia de San Luis. Primero es un trabajo en equipo, es lo que plantea siempre Alberto, nuestro gobernador. Un trabajo en equipo y coordinado, buscando objetivos comunes para San Luis. Esto es donde el Ministerio de Seguridad, el Ente Control de Rutas, todo el personal involucrado, el Ministerio también de Ciencia y Técnica, estaban colaborando y entendiendo cuál era el objetivo final de esto. Esto surgió en su momento, nosotros tenemos un departamento de tecnología dentro del Ente Control de Rutas que dirige Anzulovich. Dentro de ese departamento estaban lo que es el monitoreo y el mantenimiento de todos los sistemas informáticos de los peajes, de la cartelía inteligente, de los puestos SOS y toda la inversión que tiene la provincia en las autopistas. Inversión que se puede hacer, primero y principal, por los 30 años de gestión de este proyecto. O sea, todo este programa está basado en lo que es internet, están todos los pórticos conectados a lo que es fibra óptica. Esto se puede hacer no de la noche a la mañana, sino que este es un trabajo continuo de hace muchos años atrás, que es lo que sustenta justamente el gran salto de San Luis. Lamentablemente en los últimos cuatro años encontramos un Ente Control de Rutas desmantelado, donde ni siquiera estaban funcionando los pórticos SOS o los puestos, los teléfonos SOS. Y hoy estamos hablando de más de mil megas, estamos hablando de un desarrollo, un sistema de monitoreo de patentes único en el país. Estamos hablando también del sistema más moderno que hay en la Argentina, del sistema de pesaje dinámico, donde también integrantes del Ente Control de Rutas estuvieron trabajando y diagramando y colaborando en esto. Lo que hace nuevamente que las autopistas y rutas de San Luis estén a la vanguardia a nivel latinoamericano. La semana pasada estuvieron profesionales de Brasil viendo y tomando nota de lo que era el sistema de pesaje dinámico, viendo también el tema de los pórticos y realmente que eso habla por sí solo de que si Brasil, una de las potencias americanas en lo que es logística por tierra, como es la logística brasilera, haya venido a San Luis, a la Argentina, a San Luis, a tomar nota de esto realmente no llena de orgullo. Es un trabajo mancomunado, es seguridad, es mantenimiento de rutas, es calidad de vida, insisto, y esto se puede hacer gracias a que hay más de 30 años pensando en esta dirección. Esto no se puede hacer de un día para el otro. Vemos pórticos similares en una sola ciudad, en Ciudad Capital, donde el presupuesto es más de 100 veces relativo a lo que es el presupuesto de San Luis en la cantidad de poderío económico que tiene. Y a pesar de eso, el sistema desarrollado en San Luis es un sistema, a diferencia de eso, el nuestro es un sistema inteligente y en tiempo real. Eso que nos permite, dos grandes cosas. Una, la identificación en tiempo real y los alertas que va lanzando a medida que va pasando un auto con la base de datos que consiguió el Ministerio de Seguridad. Y otra, lo que nos permite también generar un circuito, un trazado por donde se movieron los autos. Vale aclarar que la génesis de esto es un sistema que habíamos puesto, a través de los chicos de lente, en todas las cabinas de peaje. Y lo que se hizo fue sacarlo de las cabinas de peaje y ir poniéndolos en toda la ruta. ¿Por qué? Porque en el momento dramático que fue el caso de la chica, de la niña de Salavillo, una de las fuentes de información muy importantes que hubo fue el sistema de peaje de los puquios, donde estábamos justamente haciendo estas pruebas, y salió la imagen perfecta de la patente, salió la fotografía de la persona indicada y el vehículo con horario de entrada, con horario de salida. Eso se mejoró, lo mejor dicho, lo mejoraron los chicos y lo proyectaron para toda la provincia en conjunto con un sistema de plan de anillos que diagramó el Ministerio de Seguridad. Así que cada ministerio trabajando en un objetivo común, realmente hicieron que hoy San Luis tenga el sistema de monitoreo y de seguimiento más importante de la Argentina, sin duda. Y fueron ellos los responsables de armarlo. Primero estamos realizando todos los pórticos a través, los está financiando el 100% el ente control de rutas, que eso también habla de una gestión ordenada del ente control de rutas, lleva más de 80 millones de pesos invertidos en obras y en inversiones a las rutas de autopistas. Recordemos, ni más ni menos, que el último año del 2015, el ente control de rutas, cuando nosotros asumimos, tenía una partida presupuestaria que le pedía al gobierno 70 millones de pesos únicamente para mantener su estructura, su mantenimiento. Y con la gestión de Alberto, no solamente que no se pidió un solo peso al gobierno de la provincia, sino que hubo un incremento en la eficiencia que permitió justamente 80 millones de pesos en obras del ente financiadas directamente por el ente. Hoy hay 18 pórticos operativos, esta semana estamos trabajando para seguir colocando en la ciudad de Villa de Merlo y está próximo a salir esta semana seguramente la licitación para 60 pórticos nuevos, nuevos instrumentos para armar estos 60 pórticos, porque recordemos que el armado y el desarrollo del software y la puesta a punto la hace personal de la provincia de San Luis a través del ente control de rutas. Pensemos que estamos, la gente del ente, los chicos, desarrollaron un sistema totalmente nuevo y único en el país, así que sí, obviamente, el proceso este de adaptación y de corrección es el que estamos viviendo ahora, eso estamos viendo en los paneles, por ejemplo, en los pórticos, donde muchas de las personas ya empiezan a querer ver su patente, los que estamos haciendo las cosas bien, queremos ver la patente, por ahí los que no están muy seguros si están haciendo las cosas bien, tratan de esquivarlos y vamos viendo eso, justamente que la velocidad de que se presente la patente en el pórtico es importante, a pesar de que aunque no salga la patente reflejada en el pórtico, igual se está acumulando en el sistema de datos y está haciendo en tiempo real diferido, porque por ahí viene una corriente de autos muy amplia y por ahí sale el del auto primero, el del segundo no sale y sale el tercero, igualmente los tres patentes están cargadas en la base de datos que se carga en tiempo real. Empezamos a trabajar y con el apoyo de los jefes, porque todo esto necesita inversión sin uno asegurar un resultado, entonces nos dieron la oportunidad, empezamos a desarrollarlo en los peajes hasta que funcionó bien y se nos solicitó que lo mudáramos a la ruta, ya ahí cambiaba mucho el tema de la perspectiva de cómo debía funcionar, porque en los peajes prácticamente uno lo captura parado y en la ruta ya viene con velocidad, donde uno es un ambiente más descontrolado que el peaje por la iluminación y todo el tema. El sistema hoy en día trabaja capturando una foto, analizándola con un análisis que es muy superficial, porque uno quiere mostrarle la patente, pero luego de que pase el vehículo, el sistema, ¿qué es lo que hace? Empieza a analizarla más profundamente y automáticamente cuando tiene los resultados y las probabilidades, la patente que tiene más probabilidades es la que se consulta en Buenos Aires. Una vez que si la consulta da positivo, o sea que estaba buscado ese dominio, se genera como un alerta, un evento en el 911. Bueno, todo lo que es tránsito, ya sea fotográfico, datos, sea hora, fecha, todo, todo es guardado. Así no se detecta un dominio porque no lo traía o está roto, porque el tema principal acá en San Luis hemos visto mucho es la patente en mal estado. y de noche se necesita mucho que esté en condiciones la patente. Entonces estamos trabajando para modificar y que tengamos un alto nivel de detección. Pero si el tema es si no se detecta, lo mismo se guarda todo. En el caso de que uno busque algún dominio en particular en una franja horaria y no lo detecten, podemos buscar en los que no detectó y seguramente si ha pasado ahí lo tenemos. Ese proceso desde que lee la patente hasta que genere la alerta, si es que la tiene que generar, ¿cuánto tiempo de monitoreo? Segundos. Segundos. O sea, calculo que yo... Sí, a lo sumo, si hay algún delay con la consulta que se haga en Buenos Aires, que por ahí si tienen saturados los cerebros de ellos, puede tardar un par de segundos más, pero en sí, como mucho puede tardar 3, 4 segundos en hacer todo el proceso hasta generar la alerta del 911. Cada lugar tiene su parámetro, su configuración, su puesta en el punto de la cámara, si tenés curvas, si te ingresan por dos lados distintos, si es lo que estamos, por ejemplo, ahora analizando, que hay lugares que los autos, como es el tráfico, se tiran hacia un costado, siempre, entonces, uno dice, no, la cámara tendría que estar 2 milímetros apuntando para allá para que te tome la mayor cantidad de patentes, no las cortes, o sea, en cada lugar es un análisis en particular y en base a eso se va acomodando para elevar el nivel de porcentaje de detección. ¿Es necesario que este loma de burro, como hemos visto, que no ha funcionado? No, ese loma de burro estaba destinado, por más que no estuviese el sistema, nos viene bien porque nos frena el vehículo, pero sí, a nosotros nos viene bien, que es mientras más lento, más velocidad tenemos nosotros de poder trabajar con imagen, porque si el auto viene a 140 kilómetros por hora, es mucho menos el tiempo que el iluminador ilumina la patente, menos el tiempo que la cámara capta, entonces tenemos que jugar más con parámetros más finos. Gracias. 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 Gracias.